Invocadores, les presento el teclado mecánico Poseidon Z RGB de TTE Sport. Este teclado cuenta con un diseño minimalista, switches mecánicos e iluminación RGB en distintos modos. Todo esto al mejor precio. Conoce más en el link en la descripción del video. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva partida de la LCK. Porque seguimos con la lucha por meterse en los play-offs. Y hoy se enfrenta SKT que viene en crisis versus BBQ que viene en alza. Parche 8.4 sigue como titular blank. Así que comencemos de inmediato con la primera partida. Podemos ver que la fase de elección de campeones fue algo sumamente normal. Wolf con, perdón, untara con Fiora. Algo que nos sorprendió un poco. Y por el lado de BBQ no habían sorpresas más que ese Six que se volvía a repetir. Y la acción comenzaba en el minuto 3 con toda la gente de BBQ. Y Gennar presionaba sobre Bank. Y aquí me parece que el que se iba a sacrificar iba a ser Wolf. Los Sean se termina acabando. Ahí aparece un destello por parte de Blank. Y la gente de BBQ temprano comenzaba en ventaja con un asesinato. Aquí comenzaba el show de la gente de BBQ. Mucho daño sobre Blank. Lo van a exterminar. Finalmente va a ser la Fiora quien se consigue llevar el asesinato. Y en 18 minutos la gente de BBQ tenía los asesinatos. Pero tenía una banca de dragones a su favor. Aquí BBQ quería asegurar el varón del minuto 27. Viene la teletransportación por parte de untara. Pero finalmente va a ser asegurado por la gente de BBQ sin problemas. Además aquí enganchan al Scarner, enganchan a Blank. Le meten mucho daño que se lo van a poder llevar. Finalmente con ayuda de la torre consiguen el asesinato sin problemas. La gente de BBQ consigue sacarse esa presión. Y comienza a avanzar. Y Gennar recibió un poco de daño. Aquí va Crazy con toda iniciativa sobre Faker. Miren lo que pega esa Tristana. La termina asesinando a Faker. Y comienza la acción por parte de BBQ. Untara va a ser el siguiente en caer. Otro asesinato para el Six. Gennar tiene su definitiva. Un pulverizar al suelo para imponer respeto. Sale con un testrazo. Y sin problema la gente de BBQ se ponía 5-0 aquí. Aseguran un dragón. Se van con todo a iniciar la Blank. Nada que hacer para el junglero de SKT. ¿Por qué salió Blossom de la titular? Nadie lo entiende todavía. Pero ya van 3 partidas en las que Blank es el titular. Aquí la iniciación por parte de BBQ. Nada que hacer para Wolf tampoco. Otro asesinato. 8-0 el marcador. Esto es un stomp. Esto es muy 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 fuerte. BBQ sigue dominando. Van en busca de los asesinatos. Y en 35 minutos de partida de invocadores. Van a ir de nuevo por otro varón. Que podría ser definitivo. Un varón muy cerca del minuto 40. También va a estar disponible el Elder en cualquier momento. Así que atención. Lo van a asegurar sin problema. Sin respuesta. Aquí iniciación por parte de la gente de BBQ. Se va con todo. Crazy en busca de los asesinatos. Miren el daño de ese 6. Brutal. Explotó. Desapareció la barra de vida de Blank. Y con esto la gente de BBQ va a comenzar a asegurar la primera partida. Cae la primera torreta. Va a caer la segunda. En cualquier momento la desaparecen. Intenta ganar tiempo un Tara. Pero no va a servir de nada. Porque el Nexo ya cae. Y SKT en cerca de 40 minutos. Se veía sucumbir ante el poder de BBQ Esport. Que lentamente le ponían presión al equipo de las alitas. Aquí comenzamos con la partida de inmediato. 6 minutos. Y comienza toda la acción en el carril inferior. SKT quería sacarse las balas. Así comenzaba de lleno en busca de Ignar. Este soporte que jugó en la LCK europea. Perdón. En la LSS europea. Terminaba cayendo a manos de Blank. Aquí un ganqueo por parte de Blank. Quería buscar iniciación. Pero no va a pasar absolutamente nada. Porque lo terminan agarrando entre Dios. Y la gente de BBQ va a terminar asegurando el asesinato. Este Chogat de Crazy. Que cada vez se ponía más peligroso. Y me parece que Trick quería seguir buscando iniciación sobre Thal. Finalmente no pasa nada. Había un pequeño cambio aquí. Finalmente entraba Thal a la partida. Pero Blossom no. Buena iniciación por parte de Blank. Temp complicado. Faker que me parece que quiere asegurar este asesinato. Finalmente va a ser Wolf. Quien no le va a perdonar la vida al jugador de BBQ. Y la gente de BBQ va a terminar desenganchando. 28 minutos. Pocos asesinatos. Apenas 3 kills para cada equipo. 3 kills en total. Y aquí comenzamos una batalla de equipos más prolongada. Termina siendo a favor de la gente de SKT. Se pueden llevar a Trick. Viene por el costado. Faker va con todo en busca de Ghost. Tiene que gastar su destello. El Chogat que se envalentona. Y vamos a ver que va a pasar. Se lanzan con todo. La gente de SKT en busca de los asesinatos. Ya llevan 2. Pueden buscar el tercero. Trick está a punto de caer. Me parece que Faker va a poder asegurar este asesinato sin problemas. Temp finalmente se termina salvando. Lo mismo que Crazy. Pero la gente de SKT terminaba con una batalla de equipos a su favor. BBQ intentaba hacer un varón ninja. Aunque lo van a tener que cancelar. Tienen que retroceder. Oh, excelentos barriles por parte de Thal. Buena lluvia de cañones. Atención que se lanza con toda la batalla de equipos. El primer asesinato va a ir por la gente de BBQ. Pero Bank está pegando solo, solito desde atrás. Vamos a ver si le va a alcanzar. Tienen que llevarse más asesinatos. La gente de SKT. El cazadín comienza la fiesta de Faker. Ahí va otro asesinato para él. Trick que se va a meter bajo la torre. Y Faker que me parece que puede ir en busca de Ghost. No me parece la función más inteligente. Y creo que sí. Está muy lejos. No creo que le alcance. Se come varios golpes de torre. Pero si vienen los críticos, nada que hacer para Faker. Que se sobreextendía totalmente e innecesariamente. Terminaba cayendo a favor de la gente de BBQ. Aquí otro intento de varón por parte de la gente de BBQ. Blank se mete. Vamos a ver si puede buscar el robo. Finalmente no el Chocat lo asegura. Ahora la lucha por el Elder. La lucha es por el Elder. En 41 minutos de partida la gente de BBQ lo quiere asegurar. Para quién va a ir. Va finalmente para el Chocat nuevamente. Y ahora otro varón. En el minuto 42. Vamos a ver quién lo va a hacer BBQ. Sí, finalmente BBQ. Pero esta batalla de equipos puede ser para SKT. Comienza a pegar mucho. Exterminan al primero. Vamos a ver qué va a pasar. Uy, Dios mío. Lo hacen desaparecer a la Tristana. Y la gente de BBQ se ve obligada a correr en busca de la victoria. La gente de SKT intenta ganar tiempo. Los niños se están presionando. Van en busca de Temp. Lo van a pillar. Sí, hay dos empujando la base. Esto puede ser partida. Finalmente consigue vaquear el Chocat. ¿Y qué va a pasar acá? Porque la batalla de equipos se separa. Se abre el mapa. Y la gente de SKT no pudo terminar. 49 minutos de partida. Iniciación por parte de Blanc. Todo el daño sobre Temp termina cayendo. Y esto sí puede ser la definitiva. Ahora sí va en busca de la gente de SKT. Faker con otro asesinato. Uy, recibe mucho daño por parte de la Tristana. Pero se consigue llevar el asesinato de todos modos. Es un 4 contra Tess en este momento. Cos que corre. Trick que corre. Crazy que corre. Y ahora se da la vuelta. Porque la gente que persigue es BBQ. Ahora sí viene la iniciación. Vamos a ver si le va a alcanzar a Blanc. Mucho daño por parte del de las plumas. La Tristana también está pegando una banda. Crazy. Es imbajable ese Chocat. No lo mueven al Chocat. Dios mío. ¿Cuánto resiste ese hombre? Tiene que seguir presionando a la gente de SKT. Vamos a ver qué va a pasar. No puede. Y finalmente termina cayendo. Costó una barbaridad bajar a ese Chocat. Dios mío. Impresionante. Aquí Thal quería asegurar este dragón anciano. Creo que lo va a poder hacer sin problemas. Con la ayuda de Blanc. Varón de minuto 50. Y este es un super varón para la gente de SKT. Y me parece que el puro minion va a poder llevarse a todos. Buena iniciación por parte de Ignar. Todos medios noqueados. Pero finalmente el empuje más poderoso por parte de la gente de SKT. Creo que van a comenzar a caer. Va a caer primero. Va a ser Trixie. Trick que cae a manos de Thal. Siguen buscando más asesinatos. Van en busca de la torre. Quieren terminar la partida. La gente de BBQ responde. Pero el nexo ya está expuesto. Y con este invocador es otra partida para la gente de SKT. Complicada. Muy trabajada. Perdieron muchos objetivos. Una partida casi que llegó a los 60 minutos. La gente de SKT se consigue una victoria. Y sueñan todavía con poder ganar este match. Nuevamente Thal a la titular Blank también. Y la gente de BBQ no sorprendía con ningún piqueo. Y aquí comenzaba el show porque Trixie metía a Faker hasta la torre para llevarse la primera kill de esta partida. Sin problemas en 7 minutos de partida. Y parece que la acción continuada porque aquí Ignar inicia sobre Faker. Nuevamente presionado. Se lanzan con todo en busca de los asesinatos. Faker tiene que correr. Finalmente es la Tristana quien consigue asegurar la vida de este Kasadin. Crazy arriba con Orn que no podía hacer mucho. Se enfrentaba a una Cassiopeia de Thal. Un pique un tanto sorpresivo. Pero las cosas comenzaban a salir mejor para la gente. BBQ Ignar se va a lanzar con todo en busca de los asesinatos. Hoy lo terminan exterminando. Thal mucho daño. 1-3 el marcador. Bien el as bajo a la mira. Lo tanquea Ghost. Pero la partida todavía no tenía un claro dominador. Aquí Ghost que se soleaba. Bank por la backlane. Impresionante. Con un jugador menos. La gente de SKT y BBQ en el minuto 25. Intentaba realizar un varón. Pero Thal aquí puede hacer muchísimo daño. Thal podría ser una buena partida. Oh pero no. La zona del Churima Chafels creo que va a terminar muriendo. Sí. Todo el CC sobre él. Esta Teamfight va a ser para BBQ. Faker tiene que correr. Tiene una ignición encima. Ya está muerto. Blank es el último hombre en pie. Lo consigue. Expulsar a la gente de BBQ. Y ahora sí. El varón. El varón. Invocadores puede ser asegurado a su favor. No creo que pueda hacer mucho la gente de SKT. 1-6 el marcador. Siendo dominado sinceramente. Por parte de BBQ. La presión es por el carril inferior. La iniciación es por parte de Trick. Van en busca de los asesinatos. Pega mucho. Pega mucho. Temp los hace retroceder con los soldados. Viene la definitiva por parte de Lorn. Bueno aquí va llegando Fall por el costado. Pero la primera torre ya cayó a favor de la gente de BBQ. En 27 minutos. Pasamos al minuto 35. Porque aquí miren lo que comienza. Pegarle Temp. Ah Blank lo extermina. Lo fulmina. Lo hace desaparecer. Blank en minuto 35. No ha hecho mucho. Tiene una asistencia. Pero el dominio de Dragones fue por parte de la gente de BBQ. Y creo que este varón también va a ser a su favor. No veo respuesta por parte de la gente de SKT. Llega un portazo. No va a pasar mucho. Viene la iniciación por parte de Crazy. Lo detiene el Inquebrantable. Ghost que se lanza con todo en busca de los asesinatos. Trick también. Y creo que va a ser Ignar el que finalmente va a comenzar a ayudar. Primer asesinato para la Tristana. Segundo para este Skarner. Y la gente de SKT que se complica. La ventaja ya comienza a ser irremontable. BBQ domina esta partida. Me parece que la van a poder terminar. Y colocan a NSKT en un precipicio incómodo. Incómodo. Muy incómodo. Y vamos a hablar de eso inmediato. Luego de esta derrota. Invocadores. La gente de SKT se posiciona en el séptimo lugar. Repasemos la tabla rápidamente. Kingston dominando con un 3-2. Líder indiscutido. Africa sorprende y se coloca en la segunda posición. Pero tiene puntos empatados con la gente de Katie Rolster. Luego en la cuarta posición. KSB que ha ido levantando esta semana. Se coloca con un 9-6 en el cuarto lugar. Y ya comienza a asegurar su cupo para los playoffs. Rooks Tiger que se enredó esta semana. Se coloca con un 7-8 en la quinta posición. Y si la cosa terminara ahora Rooks Tiger sería el último equipo a entrar a los playoffs. Jenner Wings se coloca en la sexta posición con un 6-9. Mismo marcador que SKT que ocupa la séptima posición. Pero queda abajo porque tiene un punto menos en el global. Esto significa que la gente de SKT no está entrando directo a los playoffs. Además se le complican mucho las cosas. Porque MVP lo iguala. Es decir hay tres equipos igualados en esta virtual sexta posición. Con un 6-9. Si hay victorias 9 derrotas. Y aquí empiezan los problemas. Con esta victoria BBQ Olivers se mete en pelea por salir de ese penúltimo lugar. Ese penúltimo lugar va a jugar relegación. Si SKT no gana. En este partido que le queda contra KSB esta semana. Y BBQ gana. Podríamos tener un triple empate. Y no solamente SKT podría quedar fuera de total lucha por los playoffs. Que en mi opinión ya está fuera de los playoffs. Sino que también se podría comenzar a complicar con la relegación. Ese es un punto importante. SKT jugando la relegación nunca lo hemos visto. Así que sería interesante verlo. Sale cerca el fantasma de la relegación. Esta derrota con BBQ los deja ahí a una derrota de quedar en ese puesto. Así que tienen que jugársela por todo. La próxima semana creo que... A ver, déjenme confirmarles de inmediato. ¿Cuándo se enfrenta SKT? Este sábado o este domingo. Este sábado la gente de SKT se enfrenta a KSB. Ese partido es vital. Si SKT consigue ganar podrían pelear algo. Pero yo realmente ya los veo más afuera que adentro de los playoffs. Sinceramente. Esta semana sí tenemos un partido sumamente importante. Porque la gente de KZ se va a enfrentar a Katie Rolster. Y esto podría ser una final anticipada de la LCK. Y obviamente la tendremos aquí en el canal. Así que invocadores, espero que este video les haya gustado. Y si es así, les quedan sus suculentos. Y sus trucos likes. Como siempre, yo soy LastPick. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.